Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la serie de Fourier de esta función que está definida a trozos, nos dice que la función es igual a la función constante 1 en el intervalo de menos 3 a 0 y la función constante 2 en el intervalo que va de 0 a 3, primero voy a calcular la serie de Fourier y al final les voy a mostrar la gráfica tanto de la función como de la serie de Fourier para algunos términos de la serie, entonces para que lo puedan ver gráficamente, para calcular una serie de Fourier bueno nosotros queremos expresar la función como una expresión de este tipo, en los vídeos anteriores yo separaba bueno la suma de los cosenos de la suma de los senos pero lo más usual es juntar tanto a los senos como a los cosenos en una misma suma así que lo vamos a hacer así a partir de ahora y lo que queremos calcular aquí es a 0 a n y b n eso lo calculamos con estas fórmulas de aquí entonces lo que hay que hacer son simplemente unas integrales que nos están dadas por estas fórmulas vamos a empezar con el valor de a 0 a 0 se calcula como 1 sobre l de la integral de menos l a l de la función f de x por dx aquí la l es bueno son los límites del intervalo o sea el intervalo iría de menos l a l en nuestro caso el intervalo de la función va desde menos 3 hasta el 3 así que lo primero que vemos es que l es igual a 3 ahora bien cuando tenemos una función definida por partes como esta de aquí lo que hay que hacer es calcular dos integrales o tres integrales o cuatro dependiendo de cuántas partes estén aquí definidas en nuestro caso son dos partes entonces van a ser dos integrales una integral va a corresponder a la función constante 1 aquí la puse y va a ir de menos 3 a 0 así que es la integral de menos 3 a 0 de 1 por dx este un tercio que está aquí afuera es el 1 sobre l que tenemos aquí en la fórmula como dijimos l vale 3 porque el intervalo va de menos 3 a 3 así que nos queda un tercio aquí y luego hay que sumarle la integral de la otra parte de la función que es la integral de 0 a 3 de la función 2 por dx y también multiplicado por el 1 sobre l que es el de la fórmula y ahora lo que hay que hacer pues es calcular estas dos integrales que son muy sencillas la integral de 1 por dx es simplemente x y todavía se tiene que evaluar de menos 3 a 0 y la integral de 2 por dx es simplemente 2 x y se tiene que evaluar de 0 a 3 bueno pues ahora evaluamos primero evaluamos en el 0 así que nos queda 0 luego menos el valor de la función en el límite inferior o sea menos el menos 3 y para esta otra función primero evaluamos en el 3 así que queda 2 por 3 menos la función evaluada en 0 o sea menos 2 por 0 hacemos las operaciones menos por menos da más así que aquí nos queda bueno 0 más 3 3 y aquí 2 por 3 6 6 menos 0 queda 6 dividimos aquí 3 entre 3 nos queda 1 6 entre 3 nos queda 2 así que nos queda 1 más 2 que es igual a 3 ya tenemos entonces el valor del primer coeficiente el a 0 vamos a calcular ahora el valor de los coeficientes a n y eso lo hacemos con esta otra fórmula de aquí entonces igual que antes como nuestra función está definida a trozos tenemos que calcular dos integrales una que va a ir de menos 3 a 0 donde la función f de x es 1 y otra que va a ir de 0 a 3 donde la función f de x es 2 y cada una de las integrales está multiplicada por 1 sobre l donde l es el 3 entonces nos queda que a n es igual a 1 sobre 3 de la integral de menos 3 a 0 de la función 1 por coseno de n pi x sobre l o sea n pi x sobre 3 porque l vale 3 y luego a eso le sumamos la otra integral que va a ir de 0 a 3 de la función 2 por el coseno también de n pi x sobre 3 y multiplicado también por el 1 sobre l que es un tercio y ahora simplemente hay que calcular estas dos integrales que son inmediatas se calculan con esta fórmula de aquí la integral de coseno de a x es 1 sobre a del seno de a x vemos que en nuestro caso la a que es el coeficiente de la x es n pi sobre 3 entonces a vale n pi sobre 3 aquí y aquí también así que al aplicar la fórmula nos va a quedar 1 sobre n pi sobre 3 entonces tenemos un 1 sobre una fracción cuando apliquemos regla de herradura lo que va a ocurrir es que la fracción se invierte o sea el 3 queda arriba el n pi queda abajo así que de una vez lo ponemos así ponemos el 3 arriba y el n pi abajo y este es el resultado de 1 sobre a luego nos queda el seno de a x o sea de lo mismo que teníamos aquí n pi x sobre 3 y hay que evaluar todavía de menos 3 a 0 lo mismo exactamente hacemos con esta integral aunque aquí en este caso tenemos este 2 que es una constante lo sacamos primero de la integral se multiplica por el 1 tercio y entonces queda 2 tercios y luego aplicamos esta fórmula sobre la integral del coseno entonces nos queda el 3 sobre n pi del seno de n pi x sobre 3 y hay que evaluar ahora de 0 a 3 y es lo que vamos a hacer a continuación ahora evaluamos en los límites de integración y entonces nos queda esto de aquí para empezar fíjense que aquí esta fracción se puede simplificar porque este 3 que está multiplicando con este que está dividiendo se cancelan así que de una vez lo ponemos como 1 sobre n pi ahora cuando sustituimos aquí el valor del límite superior queda n pi por 0 sobre 3 bueno todo eso se hace 0 por eso queda aquí seno de 0 y luego le restamos la función seno evaluada en el límite inferior o sea menos 3 por n pi sobre 3 por eso queda menos 3 n pi sobre 3 y lo mismo hacemos con la otra función evaluamos los límites de integración empezamos con el 3 así que queda 3 por n pi sobre 3 que es esta parte de aquí y luego menos la función evaluada en 0 entonces nos queda el seno de esto por 0 sobre 3 bueno todo esto se hace 0 por eso queda menos seno de 0 también fíjense que aquí la fracción se simplificó se canceló este 3 con este 3 por eso nos queda arriba un 2 y abajo un n pi aquí bueno ahora hay que hacer las operaciones que están indicadas aquí podemos cancelar este 3 con este 3 y este 3 con este 3 y ahora fíjense que nos quedó el seno de un múltiplo de pi y aquí también el seno de un múltiplo de pi hay que recordar de trigonometría que el seno de un múltiplo de pi es 0 también el seno de 0 es 0 bueno seno de 0 también es un múltiplo de pi 0 es como 0 por pi entonces es lo mismo esto vale 0 esto vale 0 esto vale 0 y esto vale 0 así que todo se hace 0 por lo que nos queda que los coeficientes a n son iguales a 0 bueno vamos a calcular ahora los coeficientes bn y para eso aplicamos esta otra fórmula donde en lugar del coseno ahora tenemos aquí seno entonces lo que hay que hacer es básicamente lo mismo empezamos escribiendo dos integrales una que va a ir de menos 3 a 0 donde la función f de x es el 1 multiplicado por seno de n pi x sobre 3 en nuestro caso y luego la otra integral que va a ir de 0 a 3 es la función 2 por el seno de n pi x sobre 3 cada integral multiplicada por 1 sobre l o sea por 1 sobre 3 y ahora estas integrales pues son inmediatas también las calculamos con esta fórmula la integral del seno de ax es menos 1 sobre a del coseno de ax entonces igual que antes la a es el n pi sobre 3 y al hacer 1 sobre a la fracción se invierte así que el 3 pasa arriba el n pi pasa abajo también hay que recordar que aquí hay un menos en la fórmula así que hay que ponerlo también y luego nos queda coseno de n pi x sobre 3 y hay que evaluar de menos 3 a 0 lo mismo hacemos con la otra integral pero aquí este 2 que es constante lo sacamos multiplicamos por un tercio y entonces queda el 2 tercios este menos de aquí es el de la fórmula otra vez y la fracción se invierte porque es 1 sobre a así que queda 3 sobre n pi de coseno de n pi x sobre 3 evaluado de 0 a 3 bueno ahora simplemente hay que evaluar en los límites de integración cuando evaluamos en el 0 aquí todo se va a hacer 0 así que queda coseno de 0 y luego le restamos la función coseno evaluada en menos 3 así que queda menos 3 n pi sobre 3 lo mismo hacemos con esta otra función cuando evaluamos en 3 nos queda 3 n pi sobre 3 y luego le restamos la función evaluada en 0 cuando sustituimos el 0 aquí todo se hace 0 así que queda coseno de 0 también las fracciones estas se simplificaron exactamente igual que hace un momento este 3 se cancela con este y queda 1 sobre n pi este 3 se cancela con este y queda 2 sobre n pi y ahora hay que bueno simplificar lo que podamos aquí podemos cancelar este 3 con este 3 este 3 con este 3 y aquí hay que recordar otro resultado de trigonometría para empezar coseno de 0 es 1 coseno de n pi es menos 1 a la n y coseno de menos n pi también es menos 1 a la n porque como coseno es una función par coseno de menos n pi es lo mismo que coseno de n pi así que en ambos casos es menos 1 a la n sustituimos entonces aquí nos queda un 1 menos el menos 1 a la n y aquí nos queda el menos 1 a la n menos el 1 ahora aquí podemos hacer todavía algunas simplificaciones multiplicamos la fracción por lo que está aquí adentro y entonces nos queda menos 1 sobre n pi más 1 sobre n pi por menos 1 a la n se multiplicó simplemente la fracción por cada término y aquí lo mismo queda menos 2 sobre n pi por menos 1 a la n y luego menos por menos más 2 sobre n pi aquí podemos sumar algunos términos este menos 1 sobre n pi con este más 2 sobre n pi nos da 1 sobre n pi también podemos sumar estos dos términos y nos queda menos 1 sobre n pi por menos 1 a la n y si factorizamos de aquí el 1 sobre n pi pues nos queda aquí un 1 menos el menos 1 a la n este entonces bueno estos van a ser los coeficientes vn bueno entonces volvemos a nuestra expresión para la serie de Fourier y lo que vamos a hacer ahora es sustituir los valores de los coeficientes que obtuvimos que son estos de aquí a 0 nos dio 3 a n nos dio 0 y vn nos dio esta expresión que es la que acabamos de calcular y ahora lo que hacemos simplemente es sustituir aquí entonces nos queda que nuestra función f de x va a ser igual a 0 que es 3 entonces ponemos 3 sobre 2 luego más la suma y luego como las n valen 0 todos los términos que tienen coseno se quitan todos estos son 0 y nos quedamos únicamente con la parte de senos entonces aquí en lugar de vn ponemos toda esta expresión aquí está fíjense que esta parte nada más la subía al numerador es multiplicar fracciones entonces aquí lo puse y luego por el seno de n pi x sobre l pero como l vale 3 en nuestro caso pues queda n pi x sobre 3 esta de aquí es entonces la serie de Fourier para esta función bueno ahora vamos a ver todo esto con una gráfica pero para poderlo ver gráficamente vamos a escribir algunos de los términos de la serie de Fourier para empezar si sustituimos el valor n igual a 1 en esta expresión obtenemos esto de aquí simplemente hay que sustituir aquí al sustituir el 1 nos queda menos 1 a la 1 que es menos 1 1 más 1 nos da este 2 luego abajo queda 1 por pi y luego queda seno de 1 pi x sobre 3 cuando n vale 2 aquí nos queda menos 1 a la 2 que es 1 positivo y 1 menos 1 se hace 0 o sea que para el término 2 todo esto se hace 0 y fíjense que eso va a pasar para cualquier número par porque cuando n sea 4 otra vez esto se hace 1 positivo y esto se convierte en 0 esta resta cuando n vale 6 esto se hace también 1 positivo y todo esto se hace 0 así que únicamente nos interesa aquí pues sustituir los impares porque todos los pares se hacen 0 bueno ya sustituimos el 1 el siguiente impar es el 3 entonces nos va a quedar aquí un 2 arriba porque nos queda 1 más 1 y abajo nos queda 3 pi y luego seno de 3 pi x sobre 3 y así lo vamos haciendo con el 5 pues simplemente aquí nos va a quedar el 5 y aquí también y entonces fíjense que esta misma serie de Fourier se puede expresar de otra manera si nos quedamos únicamente con los términos impares esta suma de aquí la podemos expresar de esta forma para empezar todos los términos tienen un 2 sobre pi como podemos ver aquí así que lo podemos factorizar y dejarlo afuera de la sumatoria y luego adentro nos queda en el primer caso un 1 sobre 1 en el siguiente 1 sobre 3 en el siguiente 1 sobre 5 y así entonces es 1 sobre un impar un número impar lo representamos como 2n menos 1 porque si aquí n vale 1 pues 2 por 1 2 y menos 1 nos da 1 nos da el primer impar cuando n vale 2 aquí queda 4 menos 1 que es 3 que es el segundo impar y así entonces el 2n menos 1 representa a estos impares el 1 el 3 el 5 etc ese mismo 2n menos 1 también aparece aquí adentro del seno porque aquí ya aparecen también los impares el 1 el 3 el 5 y así y entonces bueno también podemos el pi sobre x y sobre 3 entonces una misma serie de Fourier se puede expresar de varias maneras a veces resulta más conveniente dejarlo así para evitar tener que estar escribiendo esto bueno este 1 menos menos 1 a la n bueno entonces ahora vamos a ver todo esto geométricamente voy a mostrarles la gráfica de esta función y la gráfica de algunos de los términos de la serie de Fourier bueno aquí podemos ver ya la gráfica de la función de la que calculamos la serie de Fourier la función estaba definida a trozos y se nos decía que en el intervalo de menos 3 a 0 la función es la función constante 1 así que simplemente un segmento horizontal aquí en el 1 y luego del 0 al 3 es la función constante 2 así que tenemos otro segmento horizontal aquí en este intervalo a la altura del 2 bueno ahora vamos a ver cómo se ve la gráfica de la serie de Fourier para algunos términos si tomamos únicamente el primer término que obtuvimos en la serie de Fourier recordemos que el primer término es el 3 medios el que salió con a 0 y obtendríamos esta gráfica la función f de x igual a 3 medios que podemos ver que pasa en medio de estos dos segmentos esa sería una primera aproximación con la serie de Fourier bueno todavía no es una buena aproximación si tomamos dos términos de la serie de Fourier tendríamos algo así esta sería tomando el término correspondiente al a 0 y al b 1 que está acompañado de un seno entonces nos queda esta gráfica en rojo ahora si tomamos otro término otro término más o sea otros otros seno tendríamos esto de aquí y si tomamos otro término más o sea cuatro términos de la serie de Fourier nos queda esta gráfica en verde podemos ver la tendencia de que la gráfica de la serie de Fourier cada vez se va acercando más a estos segmentos y para poder ver con claridad cómo se va aproximando hay que tomar más términos de la serie por ejemplo si ahora tomáramos 15 términos de la serie obtendríamos esta gráfica de aquí y podemos ver ya cómo se aproxima bastante a estos segmentos de aquí bueno eso es lo que quería que vieran cómo la serie de Fourier se aproxima a la función ahora les dejo a ustedes otro ejercicio sobre series de Fourier calcular la serie de Fourier de la función f de x igual a x cuadrada menos x más 3 en el intervalo que va de menos 2 a 2 aquí van a tener que realizar integración por partes de un polinomio de segundo grado por seno y luego también por coseno entonces lo recomendable sería que lo hicieran por el método tabular por ejemplo porque ese método nos permite calcular la integral de una manera muy rápida si no conocen ese método los invito a que lo busquen en mi lista de integrales les voy a dejar el enlace en la descripción para que bueno vean cómo pueden utilizar ese método porque para calcular series de Fourier de polinomios resulta bastante útil bueno si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios